Estaba leyendo un libro acerca de la cantidad de religiosos que había en el Virrenato, un número realmente considerable. No solamente había órdenes religiosas masculinas, sino también órdenes religiosas femeninas y por supuesto también monjas de clausura. Vine aquí a la Plaza San Martín para ver dónde estaba el emplazamiento original del convento de la Encarnación. Me interesa saber cuántas órdenes de monjas de clausura todavía quedan en Lima y lo mejor de todo, si todavía puedo ingresar a uno de estos conventos para ver in situ esa Lima antigua que queda en los conventos. ¿Lograré mi propósito? No lo sé, pero es una aventura. Pero mejor vayamos a buscar el convento de Nuestra Señora de la Encarnación, que ya no está en la calle Concha, que solía habitar en sus primeros días bajo el sedónimo de Nuestra Señora de los Remedios. Desde su creación y a lo largo de la Lima Virrenal, fue el más poblado. En el siglo XVII llegó a contar con casi 800 personas, entre monjas, novicias, donadas y esclavas. ¡Oh sorpresa! El convento de la Encarnación de monjas de clausura todavía existe en nuestra ciudad. ¿Qué había pasado? Después de perder mucho de su espacio, con cercenamientos y expropiaciones, en 1940 el terremoto que hubo en Lima terminó por debilitar las últimas estructuras que quedaban. Vendieron este espacio y se compraron otro en la cuadra 17 de la Avenida Brasil. Ahí inauguraron en 1943 templo y convento con la asistencia del presidente de ese entonces, Manuel Prado.